El primer acuerdo entre el gobierno y las FARC se llama hacia un nuevo campo colombiano reforma rural integral. Su propósito es transformar el campo colombiano en términos de equidad, productividad, sostenibilidad y democracia, crear condiciones de bienestar para los campesinos erradicando la pobreza, revertir los efectos del conflicto armado que ha dejado millones de víctimas de despojo de tierras y desplazamiento forzado. El acuerdo tiene dos puntos clave. Primero, acceso a la tierra y formalización de la propiedad. Segundo, planes nacionales y territoriales para una reforma rural integral. El primer punto abarca dos acciones específicas, la constitución de un fondo de tierras y la creación de planes de acompañamiento. Con la creación del fondo, se busca beneficiar a los campesinos sin tierra y a las comunidades afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto armado, priorizando a la mujer cabeza de familia y a la población desplazada. Este fondo se nutrirá de tierras de extinción judicial, es decir, aquellas que fueron apropiadas a través de la violencia y el despojo o incautadas al narcotráfico, terrenos baldíos de la nación de propiedad indebida, tierras a las que se le extinga el dominio por ser improductivas, ociosas o mal explotadas. Los planes de acompañamiento, por su parte, están dirigidos a los beneficiarios del fondo de tierras y se enfocan en la vivienda, la asistencia técnica, capacitación y adecuación de tierras. Esto incluye la formalización y actualización del catastro e impuesto rural, es decir, que los predios del campo sean debidamente titulados para promover el uso sostenible de la tierra, evitando la concentración de la propiedad rural y aumentando los ingresos para los municipios. También se crearán zonas de reserva campesina para garantizar el acceso a la tierra y los derechos de esta comunidad, así como planes de desarrollo que promuevan la economía del campo. El segundo punto, como lo comentamos al principio, se enfoca en la creación de planes nacionales y territoriales para la reforma rural integral y busca garantizar el acceso de las familias campesinas a los bienes y servicios públicos, mejorando la infraestructura vial y de riesgo en las regiones, fortaleciendo la economía rural, mejorando la salud pública, la educación, la vivienda y el trabajo digno para los campesinos, así como la protección en su vejez. Espera un nuevo video para entender el segundo punto de la agenda, participación política o apertura democrática. Politízate, toma una decisión informada.